Y nos referimos a la maestra Cintia Cantero Pacheco, comisionada presidente del ITEI, y del maestro Guillermo Alcaraz Cruz, presidente del IEPC. También le damos la bienvenida a la doctora María Marval Laborde, quien nos acompaña generosamente para compartir sus reflexiones en torno a lo que significa medir de manera transparente con orientación a resultados y los retos de un proyecto innovador como el que estamos encabezando hoy de MIDE en Red. Como seguramente la mayoría sabemos, la doctora Marval es jalisciense por adopción, ahora nos decía que estaba nuevamente en estas tierras. Ella ha sido comisionada y presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, así como también consejera del Instituto Electoral. Actualmente está adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es presidenta del Consejo Rector de la Organización Internacional Transparencia Mexicana. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la voz a la maestra Margarita Sierra, quien es titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, quien en 2019 encabezó la empresa compleja de integrar el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y que con todo el equipo de la Secretaría logramos integrar no solamente al Poder Ejecutivo, sino a los poderes públicos y a los 125 ayuntamientos del Estado. Muchas gracias, maestra Margarita. Bienvenida y adelante. Le cedo la voz a la maestra. Mónica, gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan vía Zoom y en nuestras redes. Doy la bienvenida a María Marván. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un privilegio contar en este día tan especial para el gobierno de Jalisco con la doctora Marván, quien fuera presidenta del IFE y del IFAI. Saludo con gusto a Cintia Cantero, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Doy también la bienvenida a Guillermo Alcaraz, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Quiero recordar que el proyecto MIDE fue iniciado por el doctor Víctor Manuel González Romero y su equipo en el año 2008 cuando presidía esta secretaría. En 2010, más o menos, se integra al proyecto Mauro Aguilar, quien coordina actualmente MIDE. Y en 2013, la doctora Valles Cá, actual directora general de planeación, dirige y registra este proyecto como MIDE Jalisco, como marca registrada para el gobierno. Desde su origen, se creó una red intergubernamental de medición y a partir de 2019, se crea la red de enlaces de poderes públicos y organismos autónomos. Y es ahora, a 12 años después de su creación, cuando nos transformamos en MIDE Red. Nuestra Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana trabaja en clave de gobernanza. Y hemos logrado, con el equipo que dirige la doctora Valles Cá, que la planeación, la medición y la evaluación se haga con la participación de la sociedad civil. Al comenzar esta nueva administración, convocamos a los poderes, al judicial y al legislativo, y a los cinco organismos autónomos, a elaborar su plan de desarrollo. Y contamos actualmente con un plan de desarrollo del Estado, no solo del Ejecutivo, considerando que la planeación y la medición en cada una de las instituciones del Estado son relevantes en función de información útil para orientar decisiones que mejoren el desempeño. Hoy quiero reconocer a Cintia, a Cintia Cantero y a Guillermo Alcaraz por este esfuerzo de planear, orientados a medir sus resultados de manera transparente y con datos abiertos, lo que los hace estar de frente a los ciudadanos para decir y medir sus objetivos, metas y resultados esperados. Reconocemos que en este tema predominó la cooperación y la colaboración técnica con respeto total a la autonomía de cada una de las instituciones y poderes del Estado. Estamos convencidas de que la planeación, la medición y la rendición de cuentas son procesos que siempre tienen áreas de mejora, y tal es el caso, pues ahora los indicadores son un primer saque, pero confiamos que el próximo año nos vuelvan a acompañar en la actualización del plan estatal y que ellos así lo deciden, mejoren sus objetivos institucionales y sus métricas. Va pues nuestro profundo reconocimiento y felicitación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Va una felicitación a Cintia y a Guillermo por haber decidido rendir cuentas a las ciudadanas y a los ciudadanos de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Ahora les pedimos, les vamos a compartir un video que hemos desarrollado en nuestra área de comunicación social para explicar qué es MIDE Jalisco en red. Adelante, Luciana. ¿Sabes quién le da seguimiento al desempeño del gobierno? En Jalisco se implementó la estrategia de monitoreo de indicadores de desarrollo, la cual está a cargo de la Secretaría de Planeación y Participación. Demuestran de forma digital, periódica y abierta cómo vamos en Jalisco y detalla el cumplimiento de las metas del gobierno de acuerdo al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. Para mejorarlo, con base en las prácticas de gobierno abierto y con el propósito de medir si están dando resultados, nace ahora MIDE en Red, una iniciativa entre poderes públicos y organismos autónomos. MIDE en Red presentará información pública de instituciones como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto de Transparencia y Información Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Este modelo de indicadores permitirá saber si se están cumpliendo sus objetivos institucionales. Con esta estrategia promovemos cinco puntos importantes. El fortalecimiento de la rendición de cuentas, prácticas de gobierno abierto, la creación de un vínculo cercano con la ciudadanía, el brinco del desarrollo institucional y que los jaliscienses conozcan mejor el momento de las metas temporarias govjal.m X diagonal MIDE Jalisco. Queremos abrir la puerta a la participación ciudadana y tener instituciones que logren las metas propuestas. Vive y conoce tu gobierno. Muchas gracias. Ahora les compartimos un poco la dinámica que sucederá en esta jornada. Tendremos, escucharemos en voz de los titulares del ITE y del IEPC los respectivos objetivos, los indicadores y las metas de desarrollo que estarán siendo monitoreadas de manera pública en Internet a través de esta plataforma de manera periódica mensual y con formato de datos abiertos. Y, bueno, que como se señalaba, han sido definidas de manera autónoma por ellos. Después escucharemos la opinión y la reflexión de la doctora María Marván para que posteriormente el maestro Mauro Aguilar, director de MIDE, conduzca las preguntas que se hayan generado en el chat del Zoom como en el chat de las redes donde se está transmitiendo esta presentación. Para concluir con la exposición de los siguientes pasos en materia de medición de ambas instituciones, escucharemos en voz de los líderes de los equipos técnicos del ITE y del IEPC en lo correspondiente a la maestra Claudia Arteaga y del maestro Carlos Aguirre del ITE y del IEPC respectivamente. Así que los invitamos a que pongan sus preguntas en el chat de aquí de Zoom y quienes estén en las redes también pueden colocar sus preguntas a los ponentes como a los titulares. Así que cedo el uso de la voz a la maestra Cintia Cantero, comisionada presidenta del ITE. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto estar en este momento compartiendo con ustedes. Agradezco y saludo por supuesto a Margarita Sierra el haberme convocado a este ejercicio, pero también a invitarme a hacer la presentación en conjunto con ustedes el día de hoy. Saludo también a Guillermo Alcaraz-Cross y por supuesto a la doctora María Marvan. Es un gusto nuevamente compartir espacio a distancia en esta modalidad y en estos tiempos de pandemia. Y también saludo a Mónica Vallesca con mucho aprecio y por supuesto a todo el equipo que ustedes integran y a todos los que nos están siguiendo en la transmisión de este evento. La presentación del monitoreo de indicadores de desarrollo MIDE Jalisco que está impulsando o que es impulsado por el gobierno del estado en el cual se articula el trabajo interinstitucional en el cumplimiento del plan estatal de gobernanza y desarrollo en donde hasta el momento pues nos sumamos tanto el Instituto de Transparencia como el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Pues quiero reconocer el trabajo que se ha realizado por parte de la secretaria Margarita Sierra y de todo su equipo de Mónica donde pues a lo largo de este periodo de administración pues hemos podido ser testigos de que constantemente están impulsando acciones en favor de la democracia, de la transparencia y por supuesto de este elemento que para mí es tan importante que es la participación ciudadana. Estoy convencida de que herramientas como MIDE Jalisco abonan sin lugar a dudas al fortalecimiento de un estado democrático impulsando la cultura de la apertura institucional por parte de las autoridades y también a impulsar la cultura de la transparencia permitiendo de esta manera mejorar el desempeño de las instituciones públicas por ahí hay un micrófono abierto, permitiendo mejorar el desempeño de las instituciones públicas para que estas, o sea para que las autoridades funcionen de una manera más eficiente simplificando sus normas, procesos y trámites y dando un mayor sentido a la rendición de cuentas esta pieza que es clave y fundamental para el desarrollo institucional y por supuesto también impulsando o para combatir y atender la corrupción. Me enorgullece la incorporación del ITEI como una institución pública más que se suma a las ya 35 me parece dependencias e entidades que son parte del ejecutivo estatal y que han dado a conocer pues sus principales actividades y estrategias que han expuesto de una manera más abierta y ciudadana estas actividades para que la sociedad las pueda comprender de mejor manera. Entonces me celebro que el Instituto de Transparencia forme parte de este proyecto y que el día de hoy pues se sume ya en este conjunto de instituciones que forman parte del ejecutivo y que bueno ahora estamos ya como órganos autónomos también incorporándonos dos instituciones más. Hoy más que nunca el uso de las tecnologías y la publicación de información por cualquier plataforma cobran gran relevancia en la vida de las personas. Así que debemos de aprovechar de manera positiva esta coyuntura y también debemos de potencializar las virtudes de la utilización de la información generada del quehacer institucional. De igual forma también debemos de aprovechar todo el universo de datos que es sumamente importante para el mejoramiento del desempeño público y para también el cumplimiento de los objetivos, los cuales finalmente se ven reflejados en beneficio para los ciudadanos. Por ello para este año 2020 se eligieron 28 indicadores de un total de 55 que tiene el ITEI y que se ejecutan actualmente y para el siguiente año se incorporarán 11 indicadores más, los cuales permiten dar a conocer los proyectos que realizamos, pero lo más importante es que abre otra ventana de oportunidad para la evaluación de la gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Esta parte de demostrar, o sea, no de demostrar, sino de mostrar hacia la sociedad de manera clara y sencilla cómo están desarrollándose las actividades... Tenemos dos participantes que nos dicen que no tienen pacientes, pero como es... Perdón, ahí tenemos un... ¿Cómo están desarrollándose las actividades? Luciano... Permite... Bueno, celebro, insisto, esta parte en donde el ITEI tiene otro espacio más para poder rendir cuenta a los ciudadanos de manera clara y sencilla el avance de nuestras actividades, cómo los estamos midiendo, pero también para nosotros es muy importante que la sociedad pueda identificar y también convertirse en verificador y evaluador por sí mismo de la función que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, para nosotros es muy importante también recibir retroalimentación en cuanto a los indicadores que estamos estableciendo que se ha buscado por parte del ITEI que estos sean trabajados en conjunto también con diferentes grupos de organizaciones y de ciudadanos para que no solamente esté plasmada en cómo las vamos a evaluar desde la visión del ITEI, sino que también esté incorporada esta parte que para nosotros es importante, el ciudadano cómo lo está percibiendo y si en realidad se percibe claramente cómo va a ser medida esa actividad, esa acción, ese programa y ese avance en el trabajo. Entonces, celebrar este tipo de prácticas y agradecer por supuesto el apoyo y el trabajo, Margarita, de toda la Secretaría de Planeación y de Participación Ciudadana por este gran esfuerzo. Sabemos que no es fácil cambiar hábitos y costumbres en las instituciones públicas que han estado arregladas por mucho tiempo, pero me parece que ya somos una gran comunidad de personas que creemos y confiamos en esta apertura institucional que tiene que ver con el desarrollo de las funciones que realizamos y que es una parte fundamental de la rendición de cuentas que estamos obligados a dar todos aquellos que estamos desde este espacio público. Entonces, agradecerte Margarita, a ti, a Mónica y a todos, a todo tu equipo y por supuesto a que hayan invitado al ITEI a sumarse a este ejercicio. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. A continuación le damos el uso de la voz al Maestro Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Secretaria Margarita Sierra, Presidenta Cintia Cantero, Doctora María Marván, también parte del Instituto a través del Comité Editorial. Qué gusto saludarlas, saludarlos sobre todo a ustedes y al resto de quienes participamos dentro de esta presentación. Me da mucho gusto que mantengamos el seguimiento del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, en el cual participamos quienes nos encontramos presentes, además del resto de las entidades públicas. Y me da mucho gusto, particularmente, que los organismos públicos hayamos tomado la alternativa de sumarnos a este Plan de Gobernanza, como bien dice la Secretaria. Lo hicimos con todo el gusto, con todo el ánimo de transparentar lo que hacemos. Si bien la máxima transparencia, la máxima publicidad es un principio rector de la actividad que desarrolla el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, me parece que la plataforma MIDE nos ofrece esta ventana de acceso a la ciudadanía. A través de ella esperamos que sean más los ciudadanos que, de alguna manera, acompañen lo que hacemos en el Instituto, porque además no solo es el cumplimiento de este derecho ciudadano a la rendición de cuentas, sino la oportunidad que tenemos las instituciones de mostrar qué estamos haciendo y lo que representamos. Me parece que le otorga un valor importante a las instituciones. Dentro de esta plataforma nosotros pretendemos mostrar siete objetivos estratégicos a través de 19 indicadores. Tenemos, por ejemplo, el subíndice de Participación Ciudadana en Métrica Nacional de Gobierno Abierto, cursos de capacitación en Espacios de Información y Profesionalización Ciudadana, el porcentaje de solicitudes de organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos. Este indicador, de hecho, se encuentra plenamente alimentado y, por supuesto, será difundido a través de esta plataforma. Comenzamos con un número de 18 grupos de ciudadanos aspirantes a constituirse en partidos políticos y concluimos con dos partidos que hoy gozan de registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Porcentaje de atención a solicitudes indígenas y de sus comunidades, parte medular en términos de inclusión, otro principio democrático que debemos de atender desde el Instituto, y que hoy, por ejemplo, nos involucra directamente en dos consultas que tenemos que llevar a buen fin y que tienen que ver con la administración de recursos en dos municipios particularmente, Mesquití y Bolaños. Datos que también serán difundidos a través de esta plataforma. Documentos de difusión y recursos editoriales de inclusión en materia electoral y de participación ciudadana a comunidades vulnerables que también van a ser publicados. Actividades realizadas para atender la paridad de género en el registro de candidaturas y en la designación de cargos dentro de los partidos políticos. Me parece que, a través de la última reforma, tenemos la obligación precisamente de otorgar facilidades para que ambos géneros en paridad puedan participar con posibilidades de triunfo dentro de los procesos electorales. ¿Qué hemos hecho? Bueno, los bloques de competitividad que ya tuvieron verificativo hace tres años y que en este proceso también tendremos que aprobar de manera inmediata. ¿Qué significa esto? Que estaremos también haciendo pública la manera en que estaremos facilitando la participación paritaria dentro de la competencia electoral que ya se encuentra dentro del marco de este proceso electoral. Centros educativos que implementan propagandos de capacitación y profesores sobre cultura cívica democrática. Tenemos convenios con la Universidad de Guadalajara y con CONALEP para efecto de formar, de alguna manera, ciudadanía desde los centros escolares. Diseños de recursos didácticos para la función de la cultura cívica, ejemplares impresos digitales distribuidos en la entidad, porcentajes de egresados de cursos de profesionalización, asistencia a talleres de ciudadanía, derechos políticos y democracia en papirolas, ciclo de cine y film. Para nosotros es importante destacar, papirolas, ciclo de cine y nuestra participación en la Feria Internacional del Libro son espacios que nos han redituado, sobre todo frente a la ciudadanía, la difusión de los valores democráticos. Tendríamos que decir que el marco de la pandemia nos ha limitado este año con la participación en papirolas y la Feria Internacional del Libro. Sin embargo, el ciclo de cine se mantiene vigente. Y este ciclo de cine, no obstante, también ha sido suspendido de momento y tendrá lugar hasta el día 14 de este mismo mes. Bueno, lo haremos con todas las medidas sanitarias y lo estaremos sacando adelante. Quiero aprovechar para invitar a todos y todas los que nos encontramos reunidos en torno a este espacio para que nos acompañen. Será, por supuesto, a través de un autocinema y, por supuesto, acompañados de la Universidad de Guadalajara, que ha sido nuestro aliado desde hace nueve años en este proyecto y nos estará acompañando también la Canaco. Porcentaje de cumplimiento de las etapas preparatorias del proceso electoral. Para nosotros, indudablemente, un proceso electoral representa puntualidad en el cumplimiento de cada una de las etapas y esto lo estaremos haciendo saber también a través de esta plataforma. Porcentaje de ciudadanía que confía en el Instituto, lo haremos a través de la percepción ciudadana. Actividades realizadas en la jornada electoral, particularmente el número de casillas que se instalan. Me parece que este es el dato más sensible porque a través de este sabremos la cantidad de ciudadanos que estaremos participando en el proceso electoral. Porcentaje de cumplimiento de las etapas, declaración de validez y resultados. Son procesos que se desarrollan una vez atendida la jornada electoral y que también estaremos transparentando a través de esta plataforma. Sin defecto, por supuesto, de los canales propios del Instituto Electoral. Actiones de socialización de la urna electrónica, trascendente hoy por primera vez, la socialización de nuestra urna electrónica rebasó los límites del Estado. Tuvimos la oportunidad de participar en el proceso electoral recientemente concluido en el Estado de Hidalgo. Nuestras urnas estuvieron recibiendo la voluntad ciudadana y, por supuesto, entregando un resultado. Me parece que vale la pena hacer del conocimiento de la ciudadanía de este Estado que los resultados fueron mucho más ágiles que los que pudo presentar la recepción de un voto por la vía tradicional. Porcentaje de solicitudes de mecanismos de participación. Hemos tenido algunos. También los estaremos haciendo saber a través de esta plataforma. Actividades para promover el voto en el extranjero. Comenzamos este proceso de manera intensa. La idea es que el mayor número de jaliscienses del extranjero puedan participar en esta ocasión a través de voto para la integración del Congreso, a través de la representación proporcional. Es un dato que también me parece deberá ser del conocimiento de la ciudadanía. Y, por último, los votos recibidos de jaliscienses en el extranjero sin defecto de los recibidos en el propio territorio nacional. ¿El Instituto publica estos indicadores cumpliendo con el principio de máxima publicidad? Por supuesto. Sin embargo, insistiría, la ventana que nos ofrece MIDE es del mayor valor para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pues enhorabuena por este ejercicio. Felicidades a todas y todos. Y muchísimas gracias nuevamente por incluirnos dentro de este proyecto que ha sido muy bien recibido por parte del Instituto Electoral. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a las dos instituciones. Ahora invitamos a la doctora María Marván Laborde a que nos comparta sus opiniones y sus reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer desde luego a la secretaria Margarita Sierra, a Mónica Vallesca, y me da muchísimo gusto compartir la mesa con Cintia Cantero, del ITEI, y con Guillermo Alcaraz, del IEPC. Quisiera hacer primero unos comentarios generales para después entrar ya más en materia de lo que significa este proyecto MIDE dentro del ITEI y dentro del IEPC. Lo primero que hay que destacar es la capacidad de haber conjuntado, no solo a la administración pública, lo que normalmente conocemos como poder ejecutivo, sino a los otros poderes y a los órganos constitucionales autónomos. Desde luego, hoy día es un lugar común decir que lo que no se mide no se puede saber si mejora o empeora y solo se conoce lo que se mide, pero hay varias cosas que vale la pena apreciar en todo lo que valen. Y esto tiene que ver, en primer lugar, nos lo decía ya la secretaria Sierra, este es un proyecto que lleva 12 años. Es decir, que sobrevivió, y uso con toda la intención, la palabra sobrevivió, dos cambios de gobierno con dos cambios de partido. Inició en una administración panista, siguió en una administración priista y ahora está en una administración de movimiento ciudadano. Creo que si de algo hemos pecado en este país, ha sido por tirar a la basura proyectos muy valiosos cuando viene un cambio de gobierno, a veces sin negar necesidad de cambio de partido, y este no es el caso. Para que los indicadores de desempeño sean realmente útiles a la sociedad y se conviertan en un proyecto de Estado, tienen que seguir en el tiempo y dentro, ojalá dentro de 50 años, yo espero no estar aquí dentro de 50 años, con toda honestidad, pero ojalá dentro de 50 años quien esté en estos lugares pueda decir hace 62 años empezaron estas mediciones y por tanto podemos comparar y podemos aprender. La otra cuestión que es muy importante, me parece, es que la medición incluye a todos los poderes incluidos los órganos constitucionales autónomos. Creo que es muy importante el paso que se ha dado y que se está dando para romper con la lógica de que la autonomía constitucional puede significar autarquía, o que porque somos constitucionales autónomos no hay que rendir cuentas o no hay que ser medidos por la Auditoría Superior, ya sea del Estado o la Auditoría Superior de la Federación. Y en ese sentido creo que hay que destacar que tenemos realmente un proyecto de Estado, Estado con mayúscula. Tenemos que entender que los órganos constitucionales autónomos adquieren o les hemos dado los ciudadanos a través del poder legislativo, a través del poder constituyente, la calidad de autónomos, precisamente por las funciones de Estado tan importantes que desempeñan. Y si desempeñan funciones de Estado importantes, como por ejemplo son las elecciones o todo lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información, razón de más para rendir cuentas, razón de más para aceptar ser medidos y abrirse a la ciudadanía y por supuesto también a los otros poderes, ya que los otros poderes los midan. Creo que esto habla de una madurez de la democracia jalisciense, de la que pueden o podemos, si me permiten asumirme como parte adoptada de Jalisco, podemos sentirnos muy orgullosos. Conjuntar a los poderes en una sola lógica de medición, de trabajo común, de responsabilidad, me parece que es algo que hay que valorarse y hay que aplaudirse y permite mejorar al Estado completo. Veo en los materiales que me mandaron, que me puse a revisar, y por eso digo que hago un comentario general, que ni el Poder Judicial ni el Congreso de Jalisco han elaborado sus planes, pero han aceptado participar. Y me decía la secretaria Sierra en el preámbulo antes de empezar la sesión abierta al público, este será el primer plan de desarrollo en la historia del Poder Judicial de Jalisco. No estoy segura que exista a nivel nacional tampoco, a nivel federal, lo cual hace una tarea mucho más importante. El deseo de todo corazón, y no es fácil plantearlo, que los indicadores que escoja tanto el Congreso de Jalisco como el Poder Judicial sean los indicados. Nada nos puede pasar peor, y ha sucedido algunas veces en México, que poner indicadores que crean incentivos perversos. Pongo dos ejemplos relacionados con la justicia, uno y el otro con el que hacer legislativo, porque vale la pena tenerlos en mente. Y por eso, qué bueno que se abre a la discusión ciudadana este proceso. Cuando se hacen los congresos, fundamentalmente por académicos, se tomó como un indicador las iniciativas de ley presentadas. Y esto, lejos de convertirse en algo que mejoró la calidad del trabajo legislativo, se convirtió en un lastre, porque muchos legisladores pensaron que iban a ser evaluados como mejores legisladores en la medida en la medida en la que presentaran una cantidad inmensa de iniciativas de ley, sin importar si éstas tenían o no sentido, era posible llevarlas a cabo, ya por no decir de quienes fueron a desenterrar a los archivos del Congreso, iniciativas presentadas con anterioridad, y las presentaron como propias. Entonces, allí hay que tener cuidado. Hay otro ejemplo que es todavía mucho más dramático, en donde a una policía estatal, no voy a mencionar el Estado, se le puso como indicador nombre de personas aprendidas que eran encarceladas. Y esto desató una práctica corrupta, en que frente a un robo simple de celular, los propios policías propiciaban para que el denunciante dijera que se le había quitado el celular con violencia física y poder meter a la cárcel al ladronzuelo o a la ladronzuela del celular. No quiero decir que no tuviera que haber justicia, pero se volvió en una cuestión desproporcionada y corrupta por haber planteado malos indicadores. Eso es lo que quisiera yo destacar. Otra cuestión que es muy importante y que requiere mucha valentía de quienes están en posiciones de poder, ya bien sea la administración pública, el poder legislativo, el poder judicial o los órganos constitucionales autónomos, es asumir el precio de la transparencia y sobre todo de la honestidad en lo que se reporta. Hay veces que sí hay que dar malas noticias y hay que decir que no se logró lo que se había planeado y requiere mucha valentía el poderlo hacer. Hay veces que hay que reconocer que a pesar de que se actuó con honestidad, de que a pesar de que no hay corrupción, hubo alguna política pública mal diseñada que no está logrando los objetivos que se proponía desde el principio. Y en ese sentido también, medir y aceptar ser vistos de manera abierta por la ciudadanía requiere de una gran valentía y un sentido de Estado que lo que estamos viendo ahorita en este acto y en toda la lógica del MIDE que ha desarrollado Jalisco es que están dispuestos a aceptar esos riesgos y aceptarlos con inteligencia, con valentía, de cara a la sociedad para poder mejorar. Entro ahora a la importancia que tiene el medirse con indicadores tanto en la transparencia como en la actividad electoral. Yo creo que es importante reconocer que todo el proceso de transformación de las autoridades electorales en nuestro país, tanto a nivel nacional como a nivel federal, como en los estados y Jalisco, por supuesto, ha dado muestra de ello, ha sido quizá una de las labores de Estado donde era más importante generar confianza. Y la confianza se ha logrado a partir de la transparencia, incluso antes de que existieran leyes de transparencia. Programas como el PREP, hacer público, quiénes son los funcionarios de casilla, cuándo y cómo se capacitan a los funcionarios de casilla, a qué horas se instalan las casillas, cuántas de ellas entregaron los paquetes y a qué horas los entregaron. Yo creo que, bueno, no creo, estoy segura, porque lo he experimentado, que la actividad electoral en nuestro país es una de las actividades que más rigurosamente ha aceptado tener indicadores de desempeño y además hacerlos transparentes a la ciudadanía. Por eso me parece más que acertado meterse en la lógica de una lógica de todo el Estado, perdón por la redundancia, donde podamos comparar, donde veamos qué es lo que es comparable y desde una misma plataforma, jaliscienses y no jaliscienses, porque ahora las plataformas a través de Internet lo que nos abren es no sólo a toda la ciudadanía jalisciense, no sólo a todo México, sino en general a todo el mundo, y eso realmente es mucho decir, abrirse y en una lógica de bases abiertas. ¿Qué decir también de la transparencia y el acceso a la información? La verdad es que los institutos de transparencia tienen ahora una labor sumamente complicada, yo he criticado y lo seguiré haciendo, lo siento, la Ley General de Transparencia significó un retroceso porque hoy esconde información con información y no porque lo quieran hacer los grandes operadores de la ley que sería el IFAI o los institutos de transparencia, sino porque desgraciadamente esa ley creció a partir de un mal supuesto en donde pensamos que meter más era mejorar la calidad de la información hoy nos damos cuenta que eso no es cierto y por eso me parece tan acertado que el ITEI se proponga escoger un número limitado de indicadores en donde menos es más y creo que eso es a lo que tenemos que ir caminando en la lógica de la transparencia maximizamos en la lógica y en la cantidad de obligaciones de transparencia multiplicamos el trabajo que tienen que hacer los servidores públicos y burócratas siempre que digo yo burócratas lo digo con todo el respeto del mundo no es una palabra peyorativa son los soldados que están al pie de que funcione la administración pública el poder legislativo el poder ejecutivo y todo el personal tanto de los institutos de transparencia como de los institutos electorales esos burócratas están cargando con una cantidad de trabajo bestial que creo que ahora el hecho de que el ITEI entre a esta lógica de indicadores de medición le puede meter racionalidad a una ley malograda que hoy nos obliga a toda la república y que puede ser mejorada por la práctica de los propios institutos de verdad no me queda sino felicitar al estado de Jalisco felicitar a Margarita Sierra por su poder y a Mónica Vallesca por su poder de convocatoria desde luego a Guillermo Alcaraz y a Cintia Cantero por haber asumido con toda responsabilidad ciudadana y casi me atrevo a decir con humildad nada más que ahora que está de moda el púlpito presidencial no me gustan ese tipo de calificativos como muy moralinos más propios de la iglesia que de la actividad gubernamental el decir en nada demerita mi autonomía aceptar ser medido aceptar medirme con indicadores transversales y que la gente pueda conocer qué es lo que hago y en qué he avanzado y en qué he fallado por lo último dado que ya han logrado y de verdad muchas felicidades que esto prevalezca 12 años ojalá haya alguna manera de protegerlo desde la constitución del estado de Jalisco para que lo que ahora decimos que en 50 años los estudiosos y los ciudadanos puedan revisar qué ha pasado a lo largo de toda una generación lo tengan disponible y con orgullo citen este momento como un momento fundacional para todos los indicadores de todas las actividades de estado que están realizándose en Jalisco muchísimas gracias por la invitación y felicidades de todo corazón muchas gracias doctora por sus palabras ahora le dejo el uso de la voz a Mauro Aguilar quien es el director de MIDE Jalisco hola qué tal primero para responder a alguna pregunta del chat con respecto a que si tienen el congreso del estado y el poder judicial planes institucionales y los pueden consultar ya sea en la misma página de MIDE en red en los subsistemas del poder judicial o del congreso o en la página general donde está el plan estatal de gobernanza y desarrollo plano.jalisco.gob.mx iniciaremos esta primera parte de preguntas seleccionando una primero para la maestra Cintia de parte de Mónica que pregunta ¿qué beneficios obtendrá la ciudadanía de la publicación del sistema de indicadores de resultados del ITEI? tenemos una segunda pregunta creo que tal vez la doctora María Maraván tenga mucho que opinar viene de parte en este caso de Gibran Canchola Pérez de Metepec Estado de México dice así ¿cuáles serían los factores críticos para que estas prácticas permanezcan mejoren y redunden en mejorar los resultados que espera la ciudadanía? y la tercera pregunta de este primer bloque va dirigida al maestro Guillermo Alcaraz del IEPC ¿existe alguna previsión de métricas dado el complejo proceso electoral que se viene en el 2021? si nos brindan su opinión al respecto Gracias bueno con relación a la pregunta que me formulaste Mauro es de que beneficios tiene la ciudadanía para de conocer pues la información que está en la publicación de estos indicadores relacionados con el ITEI pues prácticamente conocer las principales actividades y estrategias que realiza el instituto en materia de nuestras responsabilidades es decir en cuanto a la transparencia el acceso a la información y de protección de datos personales y de esta manera el ciudadano puede darle además de conocer qué es lo que realizamos sobre todo las principales también nos puede insisto evaluar y puede verificar qué estamos realizando y si lo que nosotros determinamos hacer si en realidad está teniendo beneficio para la sociedad y acaba de comentar la doctora Marván esta parte donde pues no las instituciones públicas en ocasiones no están acostumbradas a abrir lo que lo que realizan y y mucho menos a que quede al escrutinio público el que si se está haciendo o si estamos haciendo eficientes o eficaces y realmente cumpliendo nuestra labor y bueno lo que permite la publicación de estos indicadores es precisamente que el ciudadano se convierta en verificador de lo que de la responsabilidad que el ITEI tiene si en realidad estamos cumpliendo si en realidad estamos avanzando si en realidad estamos siendo eficientes o eficaces o no y me parece que 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 es muy oportuno hacerlo y abrirlo a la sociedad porque también o sea lo comentaba hace un momento la doctora Marván esta parte de que en ocasiones establecemos acciones por realizar o proyectos por realizar y ocurren circunstancias que en ocasiones nos hacen cambiar o redireccionar el rumbo y tal es el caso y lo tenemos en este momento la pandemia actual la pandemia actual nos hizo a las instituciones públicas redireccionar algunos de los objetivos que teníamos en un inicio de cómo iban a ser cumplidos y atendidos y me parece que la publicación de estos indicadores y que la sociedad pueda tener acercamiento a estas a esta información también permite que exista una comprensión por parte del ciudadano que le va dando seguimiento a lo que está realizando la autoridad es decir se convierte en un canal de comunicación para diferentes efectos para evaluar para verificar para rendir cuentas por parte de las autoridades pero también se convierte en un canal de comunicación donde incluso la sociedad pudiera llegar a comprender lo que está ocurriendo operativamente en las instituciones Sí, muchas gracias Doctora si tiene alguna opinión Mucho gusto muchísimas gracias en primer lugar quisiera pedir una disculpa yo entendí que en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial todavía estaban en proceso de elaboración esos planes de desarrollo me da muchísimo gusto que los tengan y me me abocaré a conocerlos de verdad me parece importante que estos existan yo creo que podríamos pensar en dos cuestiones críticas para que en esto haya permanencia y tendría que ver por un lado con una protección legal de tal manera que no sea tan fácil dejar de hacerlo o cambiar la lógica y eso finalmente se logra en un diseño legal con una protección constitucional que obligue en el futuro a los partidos políticos a un gran acuerdo para poderlo cambiar y no quiero decir que no pueda cambiar pero una cosa es cambiar para mejorar y otra cosa es desaparecerlos y la continuidad en la medición es algo fundamental que desgraciadamente en nuestro país es algo muy 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 nuevo y esto habla de nuestra inmadurez como país de en esta cuestión democrática lo podemos ver de manera más o menos clara si pensamos en países que tienen indicadores de por ejemplo el desempeño de los distritos escolares desde hace 100 120 años cuando nosotros recién estamos empezando y ahora queremos tirarlos porque nos parece que son producto del neoliberalismo a eso me refiero la otra cuestión que es más importante y donde habrá que trabajar mucho y habrá que trabajar con la misma unidad no sólo de el poder ejecutivo no sólo de las de la secretaría de Margarita Sierra bueno no es su secretaría de la secretaría de planación que encabeza Margarita Sierra sino de todas y cada una de las instituciones incluido desde luego el IEPC que tiene como responsabilidad la participación ciudadana y el ITEI que tiene como responsabilidad acercar información a la ciudadanía es convencer a los ciudadanos de la utilidad de esto y esto es acercarles información útil que les sirva a los ciudadanos y a las organizaciones sociales cualquiera que sea su naturaleza organismos no gubernamentales organismos empresariales etcétera de que tienen en el MIDE información útil para tomar decisiones y con base en ello el día que se quiera vulnerar en el futuro sean los primeros defensores y no le permitan ni a un nuevo poder ejecutivo ni a una ni al Congreso que esté en funciones en ese momento lastimar lo que se ha construido vuelvo a destacar algo que me parece fundamental el hecho de que hayan trabajado en esto ya por 12 años seguidos vale su peso en oro y eso hay que cuidarlo y hay que protegerlo legalmente y políticamente creo que es la mejor manera y es una apuesta difícil muchas gracias a ustedes maestro guillermo si particularmente en la pregunta que es dirigida en un proceso electoral podemos medir todo podemos medir las candidaturas podemos medir la cantidad de institutos políticos que participan podemos medir las precandidaturas podemos medir las candidaturas independientes podemos medir los convenios de coalición por supuesto podemos medir los procesos al interior de los partidos que se llevan de diferentes maneras por asignación directa por voto abierto podemos medir la cantidad de aspirantes por género que participan podemos medir todo en un proceso electoral que decide los resultados el día de la jornada al final es lo que le da forma a la representación y al gobierno podemos medir la cantidad de recursos que recibimos y procesamos a través de las vías jurisdiccionales se puede medir todo que hemos hecho hasta ahora después de cada proceso y con los datos que por supuesto se dan dentro de él creamos memorias electorales y no me dejará mentir por supuesto la doctora María Marval como conocedora de la materia electoral particularmente del desarrollo de los procesos en este documento nosotros pretendemos vaciar toda la información que se genera sobre todo datos duros y pretende por supuesto el análisis o los datos que sirvan para los análisis de los estudiosos de la materia creo que esta ventana que nos ofrece MIDE puede ser un canal más para poder difundir el contenido de las memorias electorales seguramente ahí vamos a encontrar toda esta aspiración métrica del ciudadano que fue la 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 muchas gracias maestro Guillermo es un hecho la medición es un proceso continuo de mejora y yo creo que aquí hay un énfasis de cómo posibilitar y propiciar esa permanencia también con base en impulsar la participación y co-creación ciudadana y eso es muy muy importante y clave ¿no? vamos a a continuar con dos preguntitas más para cerrar este con este segundo bloque Lupita Pichardo de Guadalajara nos pregunta creo que la doctora Marván pudiera opinarnos acerca de esta cuestión dice así ¿cómo hacer para institucionalizar aún más la medición de los gobiernos sobre todo a nivel local que es donde más renuencia se encuentra ¿qué pasa con la medición a nivel municipal? interesante y una segunda pregunta orientada a la maestra Cintia Cantero del ITEI ¿cómo es que el ITEI elabora los indicadores y considera la opinión ciudadana en este proceso para ser monitoreados en la plataforma RedMide entonces pasamos a que nos compartan sus comentarios iniciamos con la doctora y después con la maestra Cintia y me parece que tiene el audio apagado suele suceder con todo y que ya todos nos acostumbramos a usar zoom todos metemos la pata alguna vez a ver creo que la palabra clave en la pregunta está en institucionalizar y ciertamente hay un gran reto en las administraciones municipales creo que por esta razón y muchas otras no nada más esta tenemos que ir apostando hacia la profesionalización de las administraciones municipales y eso significa dos cosas planes de capacitación y planes de convencimiento creo que es muy importante convencer a quienes trabajan en los municipios sean estos municipios muy pequeños o municipios muy grandes es decir lo mismo si hablamos de Zapopan y Guadalajara que de el grullo o Concepción de Buenos Aires poderlos convencer o Tapalpa donde estoy avecindada ahora con la pandemia creo que tenemos que convencerlos de que medir es algo que puede trabajar en favor de su desempeño y no en contra de ellos y encontrar las razones específicas por las que los propios gobiernos se pueden beneficiar cuando tienen buenos indicadores y están bien alimentados sé que lo que estoy diciendo suena muy fácil es sumamente complicado de hacerlo pero si ya lograron convocar a todos los poderes del Estado no veo por qué no van a poder lograr esto siempre suelo ponerme del lado optimista y esto lo único que hace es redoblar el compromiso que los ciudadanos jaliscienses necesitamos de ustedes gracias doctora maestra cintia gracias bueno cómo es que el instituto el ite en este caso elabora los indicadores que o sea que son o que serán monitoreados en la plataforma mide quiero compartirles que el ite cada año realiza un ejercicio de planeación en donde lo que hacemos no nada más es incluir en este ejercicio de planeación al no solamente incluir al pleno del ite y a los y a los directivos sino que también sumamos al consejo consultivo del instituto que se encuentra integrado actualmente por 15 miembros de los cuales pues existe representación de los diferentes sectores del sector empresarial del sector social y del sector académico los incluimos en este proceso de planeación para que también incluya la visión de 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 los diferentes sectores pero además también en los últimos me parece dos años tomamos la decisión de incluir en estos ejercicios de planeación a representantes o a ciudadanos de diferentes organizaciones de del estado de Jalisco que tienen relación con las áreas de responsabilidad del ite también los invitamos a participar y es de donde vamos tomando pues insisto de manera incluyente la visión desde el enfoque de la sociedad y no nada más del institucional a nosotros nos ha servido mucho porque pues prácticamente nos hace no tener esta visión solamente desde la autoridad sino también incluir estos aspectos que para la sociedad y para los diferentes sectores es importante que se esté midiendo y también últimamente y y esto muy probablemente se verá reflejado en el siguiente año es que también estamos ya comenzando a recibir pues recomendaciones por parte de la auditoría superior del estado de Jalisco se nos llevó a cabo una evaluación ya de desempeño donde justo se emitieron recomendaciones de los indicadores que tiene del ITEI y también pues nos da otra perspectiva de medición de las de lo que nosotros estábamos o habíamos definido entonces también ya estamos sumando este enfoque esta visión lo cual me parece que pues lo que hace es nutrir la los indicadores y la información que se está plasmando en en esta plataforma MIDE para insisto pues poder reflejar de mejor manera lo que está haciendo el ITEI y también de mejor manera cómo puede ser medido verificado y evaluado muchas gracias maestra cantero doctora maraván maestro guillermo el caraz nos preguntan acerca de la liga de media en red en el chat vamos a estarla ahí publicando para que la puedan mar con toda confianza lisa también nos comenta dónde podemos sugerir indicadores que nos gustaría que se midieran mide tenemos una sección que se llamó pina la vamos a reforzar necesitamos mejorarla ahí sería una ventana y ahorita a continuación claudia y carlos nos van a platicar acerca de los siguientes pasos qué es lo que sigue entonces le doy la palabra a claudia arteaga del ITEI para que nos platique al respecto buenos días muchas gracias mauro bueno desde la coordinación general de planeación y proyectos estratégicos y en todo el instituto de transparencia apostamos por la rendición de cuentas como un instrumento para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía estamos conscientes que una de las ventajas de estar al escrutinio público y de extender los mecanismos de transparencia y de participación social es conocer justamente las áreas de oportunidad y estos ejercicios además es parte de la madurez y del fortalecimiento de las instituciones la herramienta mide a la que hoy tanto el IPC como el ITEI nos sumamos es un esfuerzo colaborativo que promueve los tres elementos de gobierno abierto transparencia participación ciudadana y rendición de cuentas por ello uno de los compromisos que asume el instituto es la inclusión de los 28 indicadores relativos al cuarto trimestre de este año en la plataforma virtual del sistema mide de acuerdo con los cinco ejes rectores y temas especiales y transversales que establece el plan estatal de gobernanza y desarrollo actualmente como son el número de recursos de revisión recursos de transparencia y de protección de datos personales que resuelve el pleno del ITEI así como el número de personas y servidores públicos que reciben capacitaciones o el número de personas ante quienes se incentiva la cultura de la transparencia a través de eventos como la Feria Internacional del Libro o Festival de las Burbujas en este año evidentemente los resultados serán diversos cuando se involucran eventos al público en general derivado de la pandemia que ya lo han comentado en este fondo una vez realizado lo anterior al interior del instituto se realizará una minuciosa un minucioso análisis de los indicadores que serán reportados para el año 2021 ya que se incorporarán 11 indicadores para medir el desempeño institucional y no solamente las acciones que llevamos a cabo como por ejemplo la efectividad de las medidas de apremio que emite el pleno en el cumplimiento de las resoluciones el porcentaje de resoluciones en materia de protección de datos que emite el pleno y que son resueltos en un plazo promedio de ley o el índice de recurrencia correspondiente al porcentaje de solicitudes de información que son tramitadas en todo el estado ante las 500 autoridades en jalisco que son que se convierten en recursos de revisión o en su caso en recursos de revisión en materia protección de datos personales estos ajustes como bien lo dijo la maestra cintia cantero se han elaborado de conformidad con las recomendaciones que nos emitió la auditoría superior del estado de jalisco y aquí hago un paréntesis para mencionar que todos los indicadores cuentan con sus evidencias documentadas al ser seleccionados los indicadores entonces podremos realizar la actualización de todas y cada una de las fichas metadatos y de la información relacionada con los indicadores reportados proyecciones ligas de interés notas entre otros con este ejercicio pretendemos dar un mayor sentido a la rendición de cuentas a través de mi de jalisco por último y no menos importante quiero reconocer principalmente el trabajo que ha desarrollado Jerónimo Anguiano coordinador de planeación del instituto así como de todos los servidores públicos del ITEI cuya labor es parte importante y es parte de los resultados que se ven reflejados en los indicadores que ustedes podrán ver en la plataforma agradezco también la dedicación el profesionalismo y apoyo de la doctora Mónica Vallesca Mauro Aguilar así como de todo el equipo de trabajo que conforma la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana muchas gracias muchas gracias Claudia y enseguida Carlos Aguirre del IEPC nos platicará al respecto adelante Carlos gracias muy buenos días a todas y a todos para ser breve y no abundar en lo que ya comentó el consejero presidente en la descripción de indicadores los pasos que siguen para el Instituto Electoral es socializar y difundir la plataforma MIDE en colaboración con la Secretaría veo que ahí hay un comentario donde dice que no se encuentra el índice el enlace a la plataforma MIDE en la página del Instituto Electoral estas son las secciones de socialización y difusión para que más ciudadanía conozca estos indicadores evidentemente entramos en una etapa de constante mejora y evaluación los pasos que siguen es actualizar de manera constante y puntual todos los indicadores que ponemos a consideración de la ciudadanía en la plataforma MIDE y después como se comentó al principio del evento pues entrar en la actualización del plan de desarrollo institucional el próximo año y como lo dijo también quien me ha antecedido en el uso de la voz poner al escrutinio de la ciudadanía estos indicadores también nos permitirá conocer sus puntos de vista acerca en cuál indicador o qué indicador propondrían y nosotros analizarlo y ver su posible inclusión en algún otro indicador que pudiéramos abundar no quisiera abundar mucho más estos serían los siguientes pasos que como Instituto Electoral tomaríamos en la plataforma MIDE la socialización de estos indicadores la actualización constante de los mismos y la constante mejora y escucha con la ciudadanía y con las voces expertas muchísimas gracias a todas y a todos por el espacio y por acompañarnos gracias Claudia gracias Carlos nuevamente muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en particular a los titulares del ITEI y del IEPC a los equipos técnicos a la doctora María Marván y a la maestra Margarita Sierra pero antes de que se retiren les invitamos a visitar y consultar la plataforma de monitoreo de indicadores del desarrollo en gomjal.mx diagonal MIDE Jalisco nos vemos en este caso el próximo miércoles 4 de noviembre para la presentación del inicio del subsistema de indicadores del Congreso de Jalisco en la página de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana sus redes y en el portal de MIDE estaremos publicando la información relativa a las cuatro presentaciones públicas subsecuentes con el resto de los organismos autónomos el Congreso y el Poder Judicial Muchas gracias al equipo que hizo posible este evento y los esperamos en las siguientes actividades que tengan muy buen miércoles cuídense de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría Gracias.